Primer asalto Hay que contestar Hay que contestar Fungo a Corkshake Bass ¡Gracias! ¡Gracias! Prima, recibi, balza a ste mani Prima, devi comandare tu Devi comandare tu Repartendo troppo lungo Usa la campanella Usa la campanella Ehi! ¡Gracias! 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 ¡Bien, Tapia! Tranquilo, tranquilo Ahí trabajando bien ¡Va! ¡Tres puñes! ¡Tres puñes! ¡Gracias! ¡Bien, Tapia! ¡Bien, Tapia! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Nas! ¡No! 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 tienes teneres voy a ponerles hetero no pues Este ya, este ya tuvo 100 misuras, 100 misuras, ¡eh! Mirá con esa low key. Ahora, patéale. Patéalo, patéalo bien, ¡ahí va! ¡Vamos! ¡Ahí está el chico! ¡Nasasasasas! ¡Hotras! 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 Segundo asalto. Colpi! Giuta! Non provare di forza, più colpi, non provare di forza. Tira più colpi! Tira più colpi! Alzate le mani! Più colpi! Dopi a destra! 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 Ehi! Tranquilo! 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 Respira, respira, respira... Respira, tranquilo, respira... Respira, respira... ¡Cambia! ¡Otra levanta! ¡Vamos, cambia, vamos! Respira, respira... Respira, tranquilo... Respira... Respira... Las manos, o sea... O sea, las manos... Por eso digo... Por eso digo... Por eso digo... Está mermao... Está mermao ahora... Entonces no puede ser... Es injusto... Si se retira... Por un golpe legal... Es injusto en este caso... ¡Aire, que estás en casa! ¿Puedes o no puedes? ¿Puedes? 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 ¿Seguimos? ¡Venga, Tasia! ¡Aire! Como sea... Como sea... Como sea... ¡Aire! Aire... ¡Aire! ¡Cantan! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya se entró, ¿eh? ¡Arriba! 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 ¿Este era así, para hacer alusión al primer tope? Sí, yo creo que sí, ¿eh? ¡Arriba! 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 Salda ahí Topia, salda ahí Lo fue bien, eh Dios, Dios A por él 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 Es bueno, eh Gracias, tranquilo, con cabeza ¡Gabia! 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 Cuarto a salto ¡Buena! ¡Buena! ¡No, no, no! ¡Viva! ¡Viva! ¡La facturé! ¡La facturé! ¡Criselo! 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 ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Campia, sal de ahí! ¡Sal, coño! ¡Sal de la esquina! ¡Campia, sal de ahí! ¡Sal de ahí! Ya lo traímos grande Ya, pero ¿cuál no puede? ¿Pierna o cuál lo puede? Pero no salió antes, ¿eh? ¡Pierna de esa diva! ¡Las manos! ¡Ahí! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Muena! Sinceramente, creo que está mucho por la izquierda y no sale por eso, tío No se mueve por eso ¡Arriba, arriba! Solamente está para golpear ¡Cuidado con la rodilla! Apoya para golpear, tío ¡Empieza tú! ¡Empieza tú! ¡Empieza tú! ¡Sigue! ¡Con el directo, Tapia! ¡Empieza con directo! ¡Trabájalo con el museo, Tapia! ¡Tabaja, Tapia, trabaja! ¡Buah! 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 ¡Mira! ¡Pues ha matado la tierra, tío! Yo te digo A ver, no puede Todo el mundo Dejo que tienes ganas solamente para buscarte Yo creo, ¿eh? ¡No lo afectas! ¡No! ¡No! El otro lo sabe, el cabrón lo sabe, tío. Insista ahí, insista ahí, tío. Tiene que protegerse de alguna manera, tío. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Sigue, sigue! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Y abajo, ya! ¡No, no, no, no! ¡Patea lo abajo! ¡Patea lo abajo, joder! ¡La pierna! ¡Bien! ¡Buena! ¡Va! 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 ¡P Mole, pan franchir! ¡El tienda! ¡Buena! ¡Eso es! ¡Ecove lo que hago! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos Tapia! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Claro! ¡Claro! ¡Menosó el campeón! Bueno, yo creo que no lo ha hecho, ¿eh? Yo creo que no lo ha hecho bien. Y ese punto es porcentaje puesta. No lo entiende. ¡Vamos! 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 Quinto y último asalto. Hay que bloquear esa pierna, Tapia. Hay que bloquearla. ¡Eso es! ¡Y contestar! ¡Y siguen, siguen! ¡Manos arriba, eh! ¡Manos arriba! ¡La guardia! ¡Claro! ¡Bloqueando! ¡Vamos, Tapia! ¡Manos arriba, Tapia! ¡Las manos, las manos! ¡Cruza la mano! ¡Cruza! ¡Suévanse así, Auld€ wok! ¡Cruza! ¡Apia! ¡Cruza! ¡Apia! 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 ¡Vamos! ¡El salto va! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Apia! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡¡Tatia! ¡Tatia! 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 ¡Mana arriba, Tatia! ¡Mana arriba, eh! ¡Mamé! Manos arriba, eh Manos arriba, eh La guardia, cajones ¡Vamos! 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 ¡Gabia! ¡Gabia! ¡Gabia, contesta, pierna! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Sigue! 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 ¡Contojones! ¡Tapia! ¡Cruza manos! ¡Sube las manos! ¡El bueno! ¡Inteligente! ¡Inteligente ahora! ¡Inteligente ahora! ¡Inteligente también que no dejen nada! ¡Utena el empujado! ¡Gracias! ¡Gracias!